La cosmovisión de los pueblos originarios nos enseña a proteger, respetar y vivir en armonía con la naturaleza. El cambio climático ha generado una ruptura de este vínculo ancestral, el cual urge ser recompuesto. Las problemáticas locales y globales requieren de una urgente intervención, ya que sus territorios contienen el 80% de la biodiversidad del mundo. En este marco, la educación para el desarrollo sostenible es una herramienta fundamental para reconectarnos con el vínculo con la naturaleza, fortalecer y promover las medidas de adaptación y mitigación, que han de considerarse en el proceso de toma de decisiones y prepararnos para un futuro incierto. Desde Fundación Meri queremos relevar el rol de la educación ambiental para abordar los desafíos que nos plantea el cambio climático, incorporando los saberes de los pueblos originarios y asignándoles el debido respeto y reconocimiento. Es por esto que en el pabellón científico coorganizado por Fundación Meri tuvimos paneles específicos sobre estas temáticas. Si quieres conocer más detalles sobre estos y otros interesantes temas tratados en la COP26, visita nuestra página web www.fcs.tv